Sandra, ¿más cosas? Pues ahora nos vamos un poco al cine, que el cine nos encanta, como hemos demostrado muchas veces, y nos vamos con una entrevista con Emilio Martínez Lázaro, que es el director de Mi amor perdido, que se estrena hoy mismo, así que vamos a ver qué nos contó de esta película. Tras el éxito de ocho apellidos vascos, Emilio Martínez Lázaro vuelve a los cines con una comedia romántica, Mi amor perdido, protagonizada por Dani Rovira, Michelle Jenner y un gatú un tanto extravagante que va a tener mucho que decir en la relación amorosa de sus dueños. Mi amor, ¿tú no podrías vivir sin mi amor? ¿Podría vivir con los dos? No, mi amor se quedaría con mi amor, pero que no vamos a romper. Mi cliente tujiré que pase una estación con cada uno de sus tutores legales. Estamos con Emilio Martínez Lázaro, entre estrenáis Mi amor perdido dentro de muy poco. Cuéntanos un poco esta historia, porque a priori puede ser una historia muy romántica por el título, pero tiene un elemento especial, ¿no? Bueno, el elemento especial es el elemento esencial de la película, que es una historia muy, muy, muy romántica entre dos personas que no son nada románticas y que en realidad tienen mucho miedo al compromiso sentimental, a las relaciones que duran porque saben que se acaban con bastante rapidez y que las separaciones son muy dolorosas y lo que quieren es que boicotean todo el rato su propia relación para que se termine. Es una cosa un poco extraña, pero son unos personajes singulares que yo creo que espero que resulten divertidos, porque se está todo tratando de comedia, claro, pero bastante sorprendentes y bastante brutales a veces. Entonces, este es el elemento, digamos, esencial de la película y sea el romanticismo contra el no romanticismo y luego existen otros gatos, por ejemplo, esto de mi amor perdido, mi amor es un gato que tienen ellos, es un gato que aparece y desaparece según va la relación, se escapa, luego lo van a encontrar, luego le pasa otras cosas, en fin. Es un gato muy peculiar porque además de que solo responde a mi amor, que ellos le ponen otro nombre, pero solo responde a mi amor, también le hablan en valenciano, ¿no? Bueno, ella es valenciana, como el gato, el gato lo encuentra en una playa en Valencia y realmente, claro, y el gato ya dice, no le hables en castellano, que no te entiendes, o sea, este gato habla en valenciano y el pobre, pues lo asumila, intenta hablar en valenciano a vez en cuando, no le sale tampoco, no sabe imitarlo y, bueno, todo esto, como es lógico, pues puede entrar dentro de una cierta broma, pero, vamos, sí, el lado valenciano de la película es el gato, desde luego, y ella, que es valenciana también, y los padres suyos también, los padres de ella son valencianos, aunque lo interpretan dos autores andaluces, por cierto. Pues más cómico todavía. Pues no, no, porque son actores y saben poner, van a hablar normalmente, vamos. ¿Y cómo ha sido trabajar de nuevo con Dani Rovira? Porque en alguna ocasión quizás has dicho que la película está más o menos pensada para que actuara él. Bueno, sí, está pensada para que actuara él, la verdad, porque parte de una idea que luego en la película no está demasiado, que es la idea del monologuista, digamos, modesto de pequeños bares que triunfa y que se convierte en el monologuista de los grandes teatros y persona famosísima, eso tampoco pensado pensando en que yo viví el gran triunfo de Dani Rovira y su, digamos, su pasión con los medios, con el público, todo lo que sufrió el pobre hombre. Eso, luego, no, en la película no tiene esa importancia, o sea, eso es anecdótico, pero el origen es ese, desde luego, de la película. ¿Y puede haber un poco de sátira o quizá de crítica social con esto de tenemos una custodia compartida del gato? No, 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 son bromas y son cosas que suceden ahora, por ejemplo, en la película existe un abogado que tramita la separación de los dos y de a ver quién lleva al gato, efectivamente, pero es que yo, es que esto existe, o sea, no me lo he inventado. Y para finalizar, hablamos de comedia, después de éxitos como Ocho Pedidos Vascos y de tantos años de cine, ¿cómo se consigue seguir sorprendiendo y seguir calando en los espectadores película tras película? No tengo ni idea, no tengo ni idea de eso que me preguntas, es súper difícil. No, yo hago las películas que me gustan a mí, a veces son historias o guiones ajenos, por ejemplo, Ocho Pedidos Vascos, y a veces son historias que aunque las han escrito un par de guionistas, que no soy yo, pero sin embargo, un poco partido de mí la idea y un poco he manejado yo todo el inicio de la historia, como es esta vez, o como han sido otras, el otro lado de la cama y como otras películas. Quiero que aparquéis vuestras diferencias durante la obra. Yo no tengo la polla como un cacahuete. Cómo la señal si tienes esa canción.